¡Gracias! 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 Corazón, yo solo pido un corazón Para cumplir con la ilusión que tú pones en mí Y volar, tan libre yo quiero volar La nube poder alcanzar y sus datos en ti Y soñar, que yo soy tu más fiel paladín Lo que estás deseando vivir, que soy lo que imagina Y eso es gracias a ti Vi la luna, mis ojos ya verán la luna Seré como pensabas tú, por fin estoy a mí Renacer, de nuevo vuelvo a renacer En este eterno amanecer, de dicha y de ilusión Tan jugar, no seré siempre tan jugar El tiempo que pueda pasar, en estar sin razón Y soñar, el cielo cual cometa sin far Que te regale tranquilidad, se parte de tu vida Se parte de tu amor ¿Quién será? ¿Quién supiera de claridad? ¿Quién estará siempre en tu cañera? La gran felicidad ¿Quién estará? Sentir a tu amor sin tu mar Sentir a tu aventura y a tu cintura, a tu realidad Carrenaval, tengo la vida en Carrenaval Carrenaval, tengo la vida en Carrenaval Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos diciendo, hay señores, el sentimiento que estamos diciendo cosas que nosotros sí tenemos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a chaparro yo! ¡Vamos! Silencio los labios de su madre, los ojos de su padre, de su familia, solo silencio. Silencio, el cuerpo de un chiquillo, su mundo confundido, una mujer se siente volendo. Silencio, el murmullo de patio, de vecinos mirando, chicheando en el portal. Silencio, el murmullo de profesores y alumnado, cuando se le ha marcado, con el pecado no original. La cara de su madre al contemplar, robando sus retacones, se pone su betadol, el ángel de pelo. Silencio, es un silencio sepultar, que silencia los temores y por bienes de razones le impone el miedo. Silencio, adolescente, que traerá unos amores que mortifican. Y el que sufre en silencio, quiere vivir su vida, no entiende que haya gente que lo contene de la cocina. Silencio, de comandante, que hace el silencio, sociedad maldita, lo pa' de la ordenada de la esquina. Silencio, adolescente, resulta indiferente, solo era un politica, solo era un politica. Silencio, adolescente, solo era un politico. Silencio, adolescente, solo era un politico. Silencio, adolescente, solo era un politico. Mi mano, desastres, palpizada, por mi filiple enviada, con mi fregona en el hospital. Mis manos por ejemplo se fundieron por el llanto Y de arrastrarme tanto se fue quebrando mi dignidad Mis manos son las manos que engañó La misión de un sindicato que se vende muy barato al empresario Mis manos son las manos que humilló La herencia más rastera, mentirosa y mutera desde Calvario Mis manos, estas manos que aquí ven Soy traicionada por compañera Mis manos cuida mío, son madres o ni abuelas Mis manos son sufridos, ven del verano, la primavera Mis manos con ceguero, señora Aguirre, son de impiadora Pero sus manos dan la luchadora Mis manos no se rinde, sepa señora Aguirre Mis manos ya no viola 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 ¡Aplausos! 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 En Córdoba hay un negocio, un negocio peculiar, que se llama pollería y venden pollas para llevar. Las hay de muchos sabores y son una maravilla, que están causando furor entre mayorcito y mayorcita. Y se ve con emoción, que hasta causa sensación, que bonito ver así, el de nuestro miembro viril. Y yo reconozco que a mí me viene divinamente, que se está un negocio como ese, y me parece que es un pasote. Resulta estupendo pa' cuando pillo cualquier rebote. Ya no se me paga nadie, si lo mando a comerse un cibote. Si imagina un tiempo donde la mente se despertara, si imagina un tiempo donde fuera la imaginación. Si imagina un tiempo donde cumplir lo que tú soñabas, seguro que imaginaba. Igual que imagino yo. Igual que imagino yo. Igual que imagino yo. En Córdoba hay un negocio, un negocio peculiar, que te venden un bizcocho en forma de chocho para llevar. Lo tiene con su felito y todo su complemento, y muchacha y muchachitos salen de allí la mar de contentos. ¡Qué bonito poder ver! ¡Qué bonito poder comer! Un choche que sabroso, que dulce, que bueno, que emoción. Y mi primo pato que nunca liga porque es muy feo, pero otro día no hay cachondeo. El león me comentaba, deja vivirlo. Pedazo negocio, me compro un choche, cambia mi sino. Si ya no me dirá más nadie, que no me como nunca un subido. Si imagina un tiempo donde la mente se despertara. Si imagina un tiempo donde vuelva la imaginación. Si imagina un tiempo donde cumplir lo que tú soñabas, seguro que imaginaba. Igual que imagino yo. Igual que imagino yo. Si. 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 Estrella. ¡Gracias! Hoy te prometo tu mente abrir en este mi carnaval Y convencer de sí que sí, que lo inávit o lo infelible pasará Y si te atreves por ti luchar, alguna meta feliz De las que siempre mereces la pena, el dejar de a la condena de este mundo tan servil Y si te atreves por ti, de nuevo podrás vivir, un privilegio para ti Si la fiesta fuese solo un mar, el fuerte bebé En el bosque surcar, yo quisiera ser pirata y en mis fragatas sobre el mar morar Y con el viento en la cara y una espada para por fiar Y pastor filipustero, el mundo entero podría conquistar Y en un mando prevesable, foquía en su sitio Pa' que el dirigente y nobre que abusa del pobre y su... Si no faltarás un cielo Y bajo un cielo guardado de estrella Yo lucharía por imaginar Mundo ideal, mundo ideal, mundo ideal Soy un corsario que busca un tesoro, todos han llamado libertad Y si te sientes en un pistolero Y que mejor es de recorrer Y si te sientes tener algún fuego Te tumbando ya el amanecer Si la necesidad es una pradera Que no de lucha fuiste a dar Llegará con pinturas de guerra Tu lanza para combatir Y un horizonte que no tiene fin Si ha logrado ser como un pie roca en esta vida O te convertiste en defensor de la verdad Si luchaste solo frente a la caballería Y al malo pudiste frenar Tu pito la desefundar Y al final Será el único que un pistolero O al igual que un indio cabalga Habrás conquistado ya que el sueño Que pudiste un día imaginar Tu solo imagina que eso fue la realidad Y no me digas que Nunca fuiste un poco especial Que tu mente vivió en realidad Que corriste sin pausa al canzar Y no llegabas jamás Yo no te engañaré Pues la vida es aquel lugar Es la risa y la majestad Es el tiempo que está por llenar La sonrisa y la crueldad Esa es la pura verdad Que la vida es como un carnaval Y a la cual se disfraza Tal como de paz Que los golpes a tu corazón Solo hay excusas perfectas Para la ilusión Imagina solo por vivir Imagina y recuerda Imagíname a mí Lo mismo que cuando fuiste un chaval Lo mismo que cuando el mundo Te hacía volar Imagina una vez más Imagina un carnaval Siempre tú El cielo que te da la luz Mi sueño del principio azul Enamorarte con pasión de madrugada Seré el bufón Y ilusión en tu corazón La risa de tu despertar Un año y otro más En el vagón de la vida De amor y de risa Por siempre viajar Que si el mundo se complica Sentada en la esquina Está mi libertad Y si tú coges mi mano Yo ya soy escravo de tu voluntad Escravo del arte De verte y cantarte Escravo de mi carnaval Y al final Mi anhelos hizo realidad Lo que yo pude Y al final Como pude la que se da la intensidad Se cumplió Y un nuevo día Amaneció Trayendo la imaginación Mi risa y mi cantar Imagina para siempre Imagino con tenerte Por una vez más Quiero imaginar ¡Adiós! 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 Adiós ¡Adiós! 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 8 5 9 10 7